Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Empanadas rellenas de carne A ver David, para empezar necesitamos una buena base Y para esto en un sartén colocamos un poco de aceite y pasta de ajo La dejamos dorar ligeramente y luego añadimos cebolla perla Perfecto Salteamos la cebolla por unos minutos hasta que se torne transparente Y luego adicionamos un poco de pimiento verde y pimiento rojo Uy, me gusta, me gusta Dejamos que toda nuestra base se incorpore y vamos a traer un poco de carne molida Condimentamos con sal, pimienta, comino y orégano seco Riquísimo Mezclamos muy bien todos estos ingredientes y esperamos que la carne se cocine por completo Qué belleza Y pilas aquí David Después de este paso podemos adicionar cualquier ingrediente para complementar este relleno Yo le voy a poner unas buenas aceitunas rebanadas de dincofru Adicionamos un poco de perejil y mezclamos todo muy bien Una vez listo lo dejamos enfriar y vamos a rellenar nuestras empanadas Colocamos un poco del relleno en el centro de la masa Cerramos y vamos apretando de a poco Para sellarlas unos dobleces para luego llevarlas a freír Maravilloso Oye, Víctor, pero también las podemos llevar al horno, ¿verdad? Por supuesto, David Pones el horno en 180 grados centígrados y las dejamos hasta que estén totalmente doradas Copiadísimo Oye, David, vamos haciendo una mayonesa como para acompañar estas empanadas De una, a ver, a ver Mira, es súper fácil Vamos a mezclar mayonesa con un poco de alcaparras y cebollitas en vinagre Ok, a ver, a ver Entonces solamente mezclamos David, concéntrate Primero las picamos muy bien Y luego la adicionamos a la mayonesa junto a un poco de mostaza y pimienta Para terminar un toque de cilantro y mezclamos todo muy bien Uy, qué bueno que se ve eso Las servimos con nuestras empanadas y solo mira esa preciosura Y ya, listas nuestras empanadas rellenas de carne Uy, te quedaron buenísimas Y con tremendo relleno de esas empanadas seguro no queda nada ¿Entendiste? Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!